Paulina Suárez Roldán, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, informó que la Alcaldía de Medellín ha atendido aproximadamente 4.250 personas del Bajo Cauca antioqueño a través de la Unidad de Atención de Víctimas Municipal entre enero y septiembre de 2018. La Administración Municipal le da respuesta a la Ley Nacional de Atención a las Víctimas después de que declaran su hecho victimizante. Nosotros nos acercamos a acompañarlos en esa declaración y hacer el uso efectivo de sus derechos. Arrendamiento temporal, albergue en caso de lo que necesiten, motivamos el autoalbergue con la finalidad de que estas personas no vivan un desarraigo tal, sino que puedan llegar a donde sus familiares o conocidos dentro del municipio de Medellín. Suárez Roldán dijo que a las víctimas se les entrega kit de aseo, kit de hogar, mercados y en caso de presentarse pérdida de identificación, se les hace un acompañamiento para que puedan recuperarla plenamente. Además, desde la Secretaría se dio a conocer que el 64% de los desplazados provienen del municipio de Tarazá. Ellos van migrando de acuerdo a las familias que tengan acá o si quieren desplazarse a otro municipio porque tienen familia en otro municipio. Hoy no están todas en Medellín, algunas retornan a otros municipios donde tienen familias.